Tiene la palabra el diputado Víctor Romero. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que hoy estamos convocados y tratando esta ampliación de presupuesto de 1,8 billones de gastos en un momento muy particular en la Argentina y en el mundo, donde se necesita incrementar el gasto mucho más allá del análisis fiscal, del Estado, producto de la necesidad de acompañar a los distintos actores productivos y a la ciudadanía en general ante esta pandemia. Indudablemente que no puedo dejar de, como lo deben sentir todos los diputados de distintos bloques, la gran preocupación que significa llegar a un déficit financiero de 3 billones de pesos y que en definitiva eso va a ser el desafío que tiene que tener a la Argentina con un programa monetario y poder encontrar una solución a ese tema. Ya tenemos el anticipo de tener una renegociación de la deuda en ley extranjera y es de un gran avance, la certeza de la economía. Pero bueno, nos queda mucho camino por recoger. Y producto de esta situación, también la disminución de la actividad económica ha hecho que los ingresos de los recursos nacionales hayan disminuido considerablemente. Ya se dijo acá. Por eso es que las provincias están afectadas con sus recursos, porque en promedio las provincias de total de su ingreso, el 71% representa la coparticipación nacional. Hay provincias que indudablemente es un porcentaje menor, pero hay otras donde el 89-90% de su ingreso son los recursos nacionales. Y celebramos la constitución de este programa de emergencia y asistencia a las provincias, que originalmente fueron 120 millones, 60 mil millones en ATP y 60 mil en programa. Y que ahora se incluye con 50 mil millones de pesos más. Sí es bueno decir, sería bueno que en el artículo 11 deserteza a todas las provincias y definamos en estos 50 mil millones un criterio federal a través de los índices de coparticipación. Este le daría mayor seguridad a los gobiernos provinciales. Pero quiero acá hacer una mención especial. Estos 170 mil que se van a estar destinados a la provincia no es producto de la casualidad. Es exactamente lo que las provincias han dejado y van a dejar de percibir por la disminución de los recursos coparticipables nacionales. Y acá están los municipios. Algo que ya lo planteo en cada una de las sesiones. Se lo he planteado al presidente de la comisión, que debo decir que lo interpreta. Pero bueno, hay dificultades económicas, pero no puedo dejar de decirlo. Los municipios, que son 2.294 los municipios en todo el país, de lo cual la mitad son municipales, el resto son comunes, donde el 92% de los argentinos viven en gobiernos locales, el 7 en Cava, el 1% rurales, necesitan recursos, señor presidente. En estos programas de emergencia provincial, son muy pocas las provincias que han distribuido los recursos a los municipios. Y los municipios, sobre todo los más chicos, no tienen fuentes de financiamiento, no tienen la posibilidad de emisión monetaria, no tienen la posibilidad de acceder a un crédito, solo depende de las coparticipaciones provinciales. Y las coparticipaciones provinciales, por más que coparticipales baja, indudablemente que los recursos municipales se afectan. Por eso quiero plantear y reiterar el pedido de crear un fondo en esta ampliación del presupuesto, un fondo de emergencia financiera a los municipios para que se distribuya de manera conjunta entre todos los municipios del país, sobre todo en los municipios más chicos, que tienen poca capacidad para financiarse. Mire, presidente, yo quiero decirle algo. La Constitución Nacional establece que las provincias tienen que determinar su constitución, pero lo ordena fortalecer la autonomía municipal. Y la autonomía municipal, además de la institucional, también requiere una autonomía financiera. Por lo tanto, solicito, presidente, que se incorpore en esta ampliación este programa de emergencia municipal. Si le damos más recursos a los municipios, mejores servicios tendrán los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado.